Lero a mente, pan con mermelada Miro al otro lado, cross on con fucking café Miro al otro lado, panza, panza, panza Mileurista, mileurista, mileurista es como fa Yo no puedo durar mucho, si sabes Yo no puedo durar mucho, aquí sabes Yo no puedo durar mucho, aquí sabes Mileurista, mileurista, mileurista es como fa Yo no puedo durar mucho, aquí sabes Yo no puedo durar mucho, aquí sabes Mileurista, mileurista, mileurista es como fa Yo no puedo durar mucho, aquí sabes Sabes Yo no puedo durar mucho, aquí sabes 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 ¡Gracias!